Decimos de la América, Jessy, que se enfrentó el Toluca, que en la semana le ganó a Boca en la Bombonera, en Copa Libertadores 2 a 1, y que vino motivado, por supuesto. Diego Novaretti anticipa la marca de Paula Aguilar y del Maza Rodríguez. Golpe de cabeza y el cordobés con el 1 a 0, batiendo a Moisés Muñoz. Chucho Benítez, que después se fue de cambio y la gente lo pifió. Para Raúl Alonso Jiménez, el campeón olímpico y nuevo goleador de las Águilas del América, marcaba el empate. Esto es penal, de veras, Paco Chacón, Adrián Aldrete, la falta dentro del área, el árbitro estaba cerca, 10 minutos del final, penal, dice Paco Chacón, y el fierrazo de Osvaldito Martínez, el paraguari, para batir hacia Alfredo Talavera y el 2 a 1. Y el último minuto tiene también 60 segundos. Miren el tiempo de reposición, 5 minutos dio el árbitro y a los 4 a 50 aparece Carlos Gerardo Rodríguez, que había fallado el penal en la Bombonera a mitad de semana, y el empate para el equipo de Toluca América se queda con un punto menos que Tigres y es el sublíder del Clausew.